Me embriague con el amor Y también con su belleza Me embriague con el amor Y también con su belleza Como todo era tan lindo No presentí la tristeza Como todo era tan lindo No presentí la tristeza De la noche a la mañana Se convirtió en un martirio De la noche a la mañana Se convirtió en un martirio Triste había sido la cosa De ser un hombre celoso Triste había sido la cosa De ser un hombre celoso Me iré para siempre Aunque a mí me duela Para que aprendas querida Y sepas lo que es canela Me iré para siempre Aunque a mí me duela Para que aprendas querida Y sepas lo que es canela Música Los celos me están matando Tus celos me vuelven loco Los celos me están matando Tus celos me vuelven loco Me están quitando la vida Me están matando de a poco Me están quitando la vida Me están matando de a poco Ya no duermo ni descanso Sin que pase este tormento Ya no duermo ni descanso Sin que pase este tormento Quisiera que de una vez Se acabe mi sufrimiento Quisiera que de una vez Quisiera que de una vez Quisiera que de una vez Se acabe mi sufrimiento Me iré para siempre Aunque a mí me duela Para que aprendas querida Y sepas lo que es canela Me iré para siempre Aunque a mí me duela Para que aprendas querida Y sepas lo que es canela Quisiera que de una vez Me embriague con el amor Y también con su belleza Me embriague con el amor Y también con su belleza